Hoy vamos a hablar de un tema que tiene ya mucho en el ambiente tibiano, en el ámbito tibiano. Vamos a hablar de un tema que ha llamado mucho la atención, que ya hemos preguntado varias veces aquí en el directo, pero la gente no suele dar muchas respuestas porque realmente no se conoce nada de eso y se intenta dar una publicidad que, bueno, en mi opinión es raro pues, vamos a decirlo así, es raro. Y yo creo que vale la pena mencionar este tema de qué es tibianft, qué es tibianft. Yo quiero que primero me digan aquí los que están en el chat, los que van llegando, vamos a ver a que llegue un poquito más gente y vamos preguntando qué es para ti tibianft. Vamos a entrar en tópico, qué es tibianft. No tengo idea, eso está bien, no saber, simplemente dices no saber y ya está. Hay gente que puede dar una opinión de qué es tibianft. Ah, tibianonfungible token, ajá. Primero vamos a entrar en la definición de qué es NFT, pero yo primero quiero que me digan si ustedes saben qué es tibianft. Tibian, nos falta tibianft. Ajá, eso está bien. Tibianft, ajá. ¿Qué tiene que ver tibian con los NFT? O sea, ¿qué es un NFT? Vamos a entrar en tópico. Pagar por jugar. O sea, pagan por jugar. Pagan quién, cómo. O sea, hay que ver el tema. O sea, pagar por jugar. Eso lo haces ya en tibia. O sea, hay como un misticismo alrededor de tibianft porque mucha gente lo pide, pero realmente no saben qué es tibianft. Entonces, quiero hablar de ese tema hoy porque hay que dejar las cosas claras. Hay que entender realmente qué significa eso. Porque hay gente pidiéndolo y porque hay gente que dice que ya existe o que no existe. O sea, vamos a entrar realmente en eso. O sea, vamos a ir con detalle. Lo puedes recuperar el dinero. O sea, tú crees que tibianft es como para que tú recuperes el dinero. Es como, bueno, vamos a... Yo sé que hay dinero de por medio. Porque es que cuando ya hablan de cripto, de NFT, ya están diciendo que mira, es para dinero. Hay gente que se mete por dinero. Ganar dinero, ganar plata, mira. O sea, suena interesante el tema porque si dices, bueno, mira, si juego y gano dinero, pues algo bueno puede ser, ¿no? Algo puedo sacar de aquí mientras me divierto. Eso creo que es la idea de muchas personas que están por allí diciendo, bueno, mira, ya que juego y si gano dinero, mejor. Pero realmente es así. Realmente estamos ante una moda de juego en donde tú entras y ganas dinero. O sea, simplemente vas jugando y dices, ah, mira esto. Ganas dinero, lo vendo. Ah, yo tengo dinero. Y vamos a entrar en ese tema. Realmente estoy hablando de tibia como tal y de también el sistema NFT. ¿Cómo entraría en tibia? Sí, hay un OT ahora mismo que está muy famoso, el KingDogSwap. Eso obviamente vamos a hablar de porque tibia NFT pasa por también mencionar los ejemplos de que es tibia NFT, ¿no? O qué es lo que quieren hacer ver con tibia NFT. Y eso es lo que quiero traer acá. Ahora, primero vamos a dejar la cosa clara. Es que tibia NFT, o sea, ¿qué es NFT? La palabra tibia ya sabemos que es tibia, ¿no? Tibia es un juego, MMO, online, RPG, no sé qué. Si tú te metes en la página oficial de ZipSoft, tú te vienes aquí, mira. Tú vienes acá y buscas. Ajá, acerca de, al final así, que nadie lo lee, pero aquí está. Mira, tibia. Un MMORPG. Con copyright, no sé qué. Esto es una marca registrada. Tú te vienes aquí al manual y todas estas cosas. Aquí tú vas a ver que es tibia exactamente. Se lo escriben así como... Realmente, todos lo sabemos. O sea, pero es que no tenga ni idea o quiera buscar una definición formal. Pues aquí la conseguí. En la página de tiempo tocó, ahí está. Ahora, ¿qué es un NFT? Vamos a buscar NFT. NFT, token no fungible. Vamos a buscar aquí en Wikipedia. Mira. Token no fungible, en inglés, non fungible token, por eso se llama NFT. Porque lo abre bien. Por eso se llama en inglés. Es un tipo especial de token criptográfico que representa algo único. O sea, los tokens, entre ellos no se pueden unir. Es como... A ver, tienes un euro y un euro y en teoría los une. Y en el banco, por ejemplo, te dan un euro y tú tienes uno y ahora son dos. Y tú, en teoría, esos tienes dos. En cambio, en esos NFT es como, bueno, tienes uno y tienes otro. Realmente, tú no los puedes unir e interactuar con ellos como si fuera uno. No son fungibles. O sea, es un tipo de token que no se une con otro. Entonces, ahí ya tenemos un poco la definición. A ver, tiene aspecto negativo, positivo. Lo del NFT. Solo lo sabemos, ¿no? O sea, hay mucha gente por ahí que no, que los NFT, que son un scam, que son malos para el ambiente. Porque la blockchain y todas esas cosas, es verdad que se basa en una blockchain. Eso es un tema en donde, a ver, no vamos a entrar ahora. Porque ahí también hay mucha controversia acerca de las criptomonedas, la blockchain y todo eso. Pero aquí conviene saber que es un NFT. Es un token que no se puede unir con otro. O sea, básicamente. ¿Para qué se usa? Bueno, por ahí están comentando en el chat. Dice Bronze Place que básicamente es tener la autenticidad de tener algo online no repetible y único. Se usa para ese tipo de cosas. Tú puedes que aquí en la Wikipedia, mira, mercado de arte. En los juegos, mira, los juegos en las NFT se pueden utilizar para representar activos en el juego, como parcelas digitales de tierra que son controladas por el usuario en lugar del desarrollador del juego. Las NFT permiten que los activos se negocien en mercados de terceros sin permiso del desarrollador del juego. Aquí tengo que comentar una anécdota de Valve. Valve baneó los juegos NFT en octubre de 2021. Eso, pues, si no lo sabían. Pero ellos lo banearon. No, yo creo que más por el tema de que ellos tienen su marketplace y habilitar un marketplace paralelo. Pues yo pienso en dinero. Aquí hay un alto de dinero. Eso téngalo en cuenta. Pero sí, es más que todo para representar algo único. Es decir, que bueno, mira, yo tengo este NFT. En teoría tengo algo único. Hay unos temas por ahí que realmente tú no eres el dueño. Que tú lo que tienes es algo en la blockchain que certifica que tú eres... O sea, hay temas, hay temas. Pero no vamos a entrar muy de lleno en eso porque es ir más allá. Eso podría ocupar fácilmente una, dos, tres horas hablando del tema de los NFT. Porque es un tema que ahora mismo tiene mucha atracción. Hay mucha gente que está interesada, pero que no está convencida. Entonces, ahí no vamos a entrar. A mí lo que me interesa es, ¿por qué tibia y NFT? Es la misma frase. O sea, ¿por qué se les ocurrió a algunos aquí, a unos genios, decir, mira, tibia y NFT? Yo quiero hablar de eso. De realmente cómo puede interactuar un NFT con el juego. Ahí es donde me quiero meter. Entonces, ahí lo que tendríamos que buscar es cómo mezclarías los tokens. O sea, estos tokens no fungibles, meterlos en una blockchain para que puedas comprar cosas, ítems, servicios. O sea, es básicamente tener una token para comprar cosas en el juego. ¿No te suena algo? Una token, como una moneda, como una token. Comprar, premium, dinero en el juego, chares, ítem. Ah, ¿te suena algo? ¿No te suena la tibia coin? Pues, es que es más o menos por ahí por donde da la cosa. O sea, es como un token, pero la diferencia entre la tibia coin y esa token supuesta NFT. O sea, lo que haría que existieran NFT, porque realmente la tibia coin no sería el NFT. Pero es para que este tipo de sistema pueda entrar en el juego. Es que esto debería estar en una blockchain. Ahora, ¿no tibia quiere implementar esto? No, 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 no. O sea, yo estoy explicando aquí el tema porque mira, tibia NFT, por ahí hay mucha gente hablando de ello. Porque hay un server y al parecer está en auge. Mucha gente lo está jugando. Por eso que yo quiero hablar del tema, para que se informen. Porque quiero ir más allá y ya después decirle mi opinión. Pero estoy trayendo primero los hechos. O sea, decir, mira, que es NFT y que es tibia y cómo se podían mezclar las dos cosas en el juego. Y eso es lo que le estoy diciendo ahora primero. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Vale, que está token con la que podrías comprar NFTs o cosas activas en el juego, servicios. O sea, puedes comprar muchas cosas dentro del juego. Con una token, entre ellos podrías comprar cosas que serían no fungibles. Y que serían tokens. Para que entiendan un poco la movida y para que hagan la analogía con el tibia actual. Para que entiendan que ya hay cosas que realmente existen. Que la gente esté queriendo decir que tibia ahora hay que transformarlo en NFT. Es que realmente hay cosas ya que tibia comparte con este sistema que realmente no está en una blockchain. Y por eso no se dice que son como el ámbito cripto. Pero realmente es muy similar. Lo que pasa es que aquí hay un tema muy importante y es el dinero. Esto lo tiene una compañía. Zip Sob está aquí porque, bueno, mira, si el juego es muy bonito y tú te diviertes. Y ellos quieren que tú te diviertas para que tú gastes dinero. ¿Y cómo gastas tu dinero? Tú dices, uy, yo quiero este ítem. ¿Y cuánto vale esto? Pues vale 3 caca. Ajá. ¿Y cómo hago yo para tener 3 caca ahora mismo? Si lo quiero tener ya. ¿Se lo compro a un player? Sí, podría comprarle al jugador directamente con dinero. Pero igual ya saben que ahí es el tema de, bueno, mira, confío en ti, no confío. Tibia dijo, mira, en un momento, hace años, dijo, mira, vamos a meter aquí una token que se llama Tibia Coin. Y ya tú me compras Tibia Coin a mí. Y pues la Tibia Coin tiene valor en el juego. Y compramos cosas, premios, lo que sea. Tibia Coin con todo lo que tú quieras. Así que lo que tú quieras, te lo puedes comprar. Y nada, es así de simple. ¿Qué pasa? Que esta token no está en una blockchain. Está en una base de datos que controla Zipsoft. Zipsoft lo podría meter en una blockchain ellos y controlar el estilo blockchain. Ellos serán, digamos, como el ente central que controla todo. Porque realmente ahora mismo es el ente central que controla la moneda. Es una moneda virtual. O sea, la Tibia Coin en efectos es una moneda virtual. Y se comporta casi igual que cualquier otra moneda. Que se conozca por ahí, que sea una cripto, bitcoin, lo que sea. O sea, es lo mismo, moneda virtual. Pero lo controla Zipsoft. Entonces, quiero que tengan claro ciertos conceptos a la hora de empezar a hablar de NFT. Porque vamos a traer ese ejemplo de NFT. Las Tibia Coin yo también las he visto como criptomonedas. Ahora que comentan en el chat. Siempre he visto a la TC como criptomonedas. Yo también. Para mí es lo mismo. Es un medio de pago. Tú compras una TC y con la TC tú no haces realmente nada. Tú la gastas en la store de Tibia. O sea, la gastas a los players. La puedes vender. La puedes comprar. O sea, es lo mismo que un bitcoin. La verdad. O sea, que tú lo compras, lo vendes y con él haces cosas. No es que él te da una utilidad como tal. Sino que tú compras cosas con la Tibia Coin. Una moneda. Es una token. Entonces, ¿qué pasó? Por aquí vinieron unos genios. Lo voy a decir unos genios. Realmente no lo vemos ni sacamos ni nada. Pero se les ocurrió una buena idea de decir. Mira, vamos a unir el mundo cripto. O vamos a unir este tema de las NFT con Tibia. Porque esto se puede hacer. Entonces, ¿por qué hay por ahí un servidor de TINFT? O sea, ¿por qué hay un server? Porque ellos lo tienen y SipSoft ha dicho. No, eso no lo quiero. O sea, saben que por aquí hay una página. Bueno, a ver. Esto lo voy a enseñar. Yo no soy de apoyar a este tipo de cosas. Pero hay que enseñar para que tengan claro. Mira, esto hay un servidor que se llama KingtonSwap. Que es de un OT basado en NFT. O sea, ellos utilizan el ecosistema cripto para entrar en el juego. Ellos dijeron, bueno, vamos a crear un OT en donde podamos poner características cripto. Y de manera que, sé yo, tú puedes generar dinero en el juego. Y si quieres lo vendes por una token. Y esa token la traes por otra token. Que luego la puedes cambiar por dólares. Dinero. Vamos. O sea, ellos implementaron, digamos, como ese sistema en el medio en donde tú puedes cambiar ese dinero que generas en el OT. Porque es un OT. Aquí, mira, el único servidor oficial que existe. O los servidores oficiales que existen. Están en Tibia.com. Lo demás es OT. Lo demás no tiene permiso para empezar. Y si tuvieran permiso, ya lo hubieran dicho. Porque aquí, como estamos en esta página. Tibia. Tiene copyright. Quien no sepa las leyes de derechos de autor. Yo le voy a dar básicamente aquí una cosa básica. Yo no es que sea un experto. Pero mira. Es una marca registrada. Se reservan todos los derechos. Cuando se reservan todos los derechos de un producto. Quiere decir que cualquier OT tiene que pedirle permiso a Tibia para poder hacer una actividad económica con ese producto. O sea, si no, estaría en teoría incumpliendo la ley. Ahora, esto es un tema delicado también. Porque ¿quién va a ir atrás de los OT? Esto cuesta dinero también. El tema legal de tener a unos abogados. Y ir atrás de... Mira, ¿quién tiene estos servidores? Porque estos están unos servidores. Estos no crean ustedes que está ahí todo una blockchain, NFT, cripto. No. Estos son unos servers. Estos servidores hay que pagarlos. Y quien lo está pagando seguramente tiene que sacar dinero de algún lugar de aquí. O lo estará patrocinando el solo. O sea, y ya por lo que estoy viendo aquí. Porque mira, esto siempre me te lo da control más. 115 dólares por 7 días. ¿Y esto es qué? De premium. O sea, pagar 115 dólares por 7 días. O sea, yo aquí realmente no estoy muy metido en el tema. Pero aquí estoy viendo que tienen una promoción de 50 dólares por 24 horas para reducir la cantidad de players. Me imagino que los servidores están hasta arriba. Porque es lo que les digo. Hay que pagar sus servidores. Tú no puedes tener un servidor de mil personas. Y las de mil personas no lo pagan porque es dinero. O sea, yo buscar un servidor corto. Al parecer pequeño. En donde puedan meterse, qué sé yo, 200, 300 personas. Y me parece que quedó corto. Entonces están buscando manera de sacar dinero aquí. Porque el dinero manda. Entonces, esto realmente es un OT. Y en donde se les ha ocurrido la gran idea de meter el tema cripto. El token basada en una blockchain. En donde puedes intercambiar esas tokens por ítem del OT. O sea, si vamos. Al Marketplace. De esta página. Aquí te das cuenta que puedes comprar cosas. Puedes comprar un Amulet of Loss con 10.099.934 tokens. ¿Estas tokens cómo las comprarás? Pues seguramente tú agarras y dices. Bueno, mira. Meto. Qué sé yo. BNB. BNB la cambio. Porque esto está en un exchange. Entonces tú agarras. La cambias por estas tokens. Y ya con estas tokens. Vienes a tu OT. Y te compras tus ítem. Ah, mire. Me creo que compro un AOL con. 10 millones de tokens. Pues mira. Me los compro. Ah, me quiero comprar un NFT. Que aquí es donde está la cosa del NFT. Tú te comprarías este ítem. Y en teoría. Este ítem. Va a ser tuyo. Y va a tener. Como. En tu wallet. En tu billetera. La que tú vas a programar aquí. Que es donde vas a tener tu SNFT. Entonces. Fíjense por dónde va la cosa. O sea. Es un tema de. Que si tú llegas a sacar un AOL en el juego. Tú en teoría lo puedes. Vender. Por estas tokens. O sea. Porque. Tú me. Tú me dices a mí. Oye. Yo tengo un AOL. Y yo tengo las tokens. Pues yo te lo puedo comprar a ti. ¿No? O sea. Es que. Puede funcionar así. Entonces. Ahí es donde está el tema de ganar. O perder dinero. ¿Qué pasa? Que. Hay que tener cuidado con estos tipos. De juegos. Porque. Ajá. Y la gente. Gasta dinero. Aquí. Esperando sacar. Y de repente. Cuando vayas a vender. La gente no juega en el hotel. Porque ya. Ustedes saben cómo son los hotéis. Los hotéis abren. Están ahí. En su momento. Qué bien. Hay unos hotéis que sí tienen años. Pero. La gran mayoría de esos hotéis. Hacen así. Y ya se acabó. Porque. Qué sé yo. El dueño del hotel. Dijo. Mira. Es que. No sé. Me fui del país. Y. Como no tienen nada. En una responsabilidad. Con mantener ese hotel. Dice. Bueno. Mira. Eso se cerró. Y ya está. Y desapareció. O sea. No tienen responsabilidad. Realmente. Porque eso. Una compañía. No. Una página. Y ya. Un perreí kingdom. Ajá. Pero es que esto. Aquí no hay información. De quién es esto. Y. Aquí te dan social. Aquí esto. Un disco. De una cosa. Un gm. Y ya. Aquí. Ajá. ¿Quién es el. Responsable. De mantener este juego. Si yo meto dinero aquí. ¿Quién me garantiza a mí? ¿Quién se mañana no lo van a cerrar? Porque. Nadie garantiza nada. Nadie garantiza nada. Entonces. Esto. Es un ejemplo. De lo que le estoy diciendo. Que. A ver. Aquí se mete dinero. Y. Tienen que saber. Que bueno. Algunos ganarán. Obviamente. Como lo que digo. Si tú tienes un AOL. En el juego. Y dices. Ah mira. A mí me costó. Que sé yo. Yo entré cuando la token. No valía nada. Y ahora todo el mundo está jugando. Y la token vale más. Porque. Certa de demanda. O sea. Ahora pagan más por la token. Y tú. Vienes. Estás matando ahí. Que sé yo. Estás matando. Warlock. O lo que sea. O lo que no sé. Lo que te drope un AOL. Y te lo soltaron. Y tú dices. Pues mira. Lo vendo. Lo vendo. ¿Cuánto me pagan por esto? 250 mil dólares. No sé. 200 dólares. Nada más que a los 200 dólares. Me lo llevo para mi billetera. Lo cambio. Y ya hago lo que sea. Con esa. Con esa token. En otro lado. Me lo llevo a BNB. O lo invertí en otro. En Ethereum. O lo que tú quieras. O te lo cacheas en BUSD. O UST. Lo que tú quieras. Y mira. Ganaste dinero. También está. El que dice. Ay mira. Yo quiero jugar. ¿Cuánto cuesta para jugar? Cuesta una premie. ¿Cuánto? Aquí está. Una premie de 7 días. Porque quiero probar nada más. Vale 4 millones 600 mil tokens. Tú vas a jugar. Y tienes que pagar una premie. Ves que estas token. De repente valen. Qué sé yo. Aquí tienes que gastarte. 30 dólares. 40. 50 dólares. Para entrar en el juego. En Tibia también pagas para jugar. Pero de alguna manera. La cosa está estable. O sea. Tú sabes. A ver. El Cipso mañana puede decir. Mira. Es que la premie ahora. No vale 250. Sino que vale 500 Tibia Coin. Y pues la premie valdrá el doble. O sea. Ellos dirán. Bueno. Ya no vale 10 euros. O 15. O lo que sea. Vale el doble. Sí lo pueden decir. Pero es muy improbable. O sea. Eso es algo que. Dudo mucho que pase. Porque ellos abogan por la estabilidad del juego. O sea. Nadie quiere decir mañana. Bueno. Mira. No me lo puedo permitir. Y Cipso sabe que como compañía. Pues. El hacer eso. Puede ser peligroso. Porque. Bueno. Igual mañana ya no hay tanta gente jugando. Y se les muere el juego. En cambio. En un hotel. Es un poco más volátil. No tiene responsabilidad. Y ellos dicen. Bueno. Mira. Ahorita vale 50. Mañana vale 20. ¿Por qué? Porque sí. Porque es que. La gente no está jugando. Hay que ponerlo más barato. Entonces tú pagaste 50. Por una cosa. Que luego mañana vale 20. O qué sé yo. Entonces. Los precios pueden fluctuar bastante. Y esto lo tienen que entender. Cuando llegan a jugar. Este tipo de servidores. Donde hay que pagar. Para entrar a jugar. Porque sí. Puedes ganar dinero. Pero también puedes perder. No todo es muy bonito. O sea. Hay que saber. Qué es lo que. A lo que te estás metiendo. Eso es importante. Y es eso. Para mí. Es una idea. Que se les ocurrió. Que esta. Es ingeniosa. O sea. Mezclar a Tibia. Con el mundo cripto. Eso. Hay mucha gente por ahí. Que ya lo ha estado mencionando. Pero esto lo llevaron a cabo. Pero. Muy. Lo dejo muy claro. Esto es un OT. Ahora. Como digo. Esto. Cualquier momento. Puedes cerrar. Y esas tokens. Pues. Si cierran OT. Pues. Te quedas con tus tokens ahí. Y. A menos que las reinvientan en otro proyecto. Lo que sea. Esa token. Está muerta. O sea. Imagínate una token. Que tú digas. Bueno. Yo tengo. 300.000 tibia coin en Tibia. Sí. Pero mañana Tibia cierra. Y dice. Bueno. Mira. La tice que se quedaron ahí. Pues. Bueno. Se quedaron. ¿Qué hace con tus 300.000 tibia coin? Clavante. Si nadie te la va a comprar. Pasa lo mismo aquí. O sea. Aquí te va a comprar una token. Que nadie va a utilizar. Entonces. Ojo con eso. Porque en cualquier momento. Ese OT puede cerrar. Ya saben. Como solo. De volátil. El OT. Yo. En mi caso personal. Yo no juego test. Porque por ese tipo de cosas. Primero. No es un server oficial. No hay garantías. A ti nadie te garantiza. Que en. En el momento de. Que se yo. Un. Un problema. Pues. Ellos van a responder por ti. Los que están detrás de este servidor. Van a responder por ti. Eso no garantiza nada. Entonces. Yo ya bajo ese concepto. Yo prefiero no jugar. Tibia tiene también mecanismos. Para que. Si tú quieras farmear. Farmea. O sea. Mira. La gente que farmea. Para vivir de Tibia. O sea. Existen. Han existido por mucho tiempo. Hay unos que lo siguen haciendo. Otros han migrado. Juegos en NFT. Porque. Han visto que podrían sacar más dinero que en Tibia. Eso ha existido siempre. Tibia hay la mecánica de. Compra Tibia Coin. Se la vendes a alguien. Y. Sacas dinero con eso. Entonces. Que pasa. Que. Que esto como está un poco más. Digamos. En un exchange. Es más automatizado. Digamos que. Bueno. Mira. Yo voy aquí. Y sé que las vendo mañana. Al precio de mercado. Está como más. Más rápido. Más fácil de vender. Y. Eso Tibia realmente no lo tiene. O sea. Tú lo puedes hacer. Puedes venir y venderle a otro. Y. Y. Sacas dinero ahí. Que es lo que hacen los farmers. Pero. Esto lo tiene un poco más automatizado. Al estar metido en el sistema cripto. Es eso. O sea. Yo creo que Tibia tiene muchas similitudes con los jóvenes FT. Y. Incluso Zipsoft. Zipsoft ha preguntado. Acerca de. Mira. Que. Te gustaría. Comprar Tibia Coin. Con Cryptocurrency. Con Crypto Moneda. Y han habido encuestas por ahí. O sea. Ellos lo tienen en cuenta. Ellos están. Ellos saben que ahí hay algo. O sea. Están buscando que. La opinión también de. De los Tibianos. Están intentando. Sondear un poco. A la comunidad. Para ver si. Se puede hacer algo. En cuanto a. Bueno mira. Tenemos que poner esto. Para que la gente compre con Crypto. Sí o no. O sea. Ellos. No son ajenos al tema. Ellos seguramente. Han. Valorado esto. Pero. Hay leyes. Hay regulaciones. En el mundo de la Crypto. Puede. Que la compañía. Este susceptible. A más controles. O sea. Eso no es tan fácil. Desde el punto de vista del particular. Compra y vende. Y ya está. Pero. Cuando tienes una empresa. Que crea una moneda. Ahí hay otra responsabilidad. Entonces. Ya saben como es. Zipso. Que no les gusta. Estar metiéndose. En. Temas así. De lleno. O sea. A ellos. A ellos. Les gusta estudiar mucho. Todo. Saber que no. Que no va a ser un fail. Total. Para poder entrar en. En. En eso de lleno. Así que. Es delicado. El tema de. Que Zipso. En algún momento. Implemente eso. Yo creo que. Que si lo podrían hacer. Es algo que yo nunca descarto. Que venga Zipso. En. Tres meses. Y diga. Bueno. Mira. A pesar. De. Las cosas. No sé qué. O cualquier cosa. Que se hayan inventado. Ven. Tía. Concedida. Y después. Mira. Ahora te puedes comprar. Tc. Con criptomonedas. Aceptamos criptomonedas. Lo pueden hacer. Lo pueden hacer fácilmente. Ahora. Las implicaciones que van a tener. Pues solamente ellos lo saben. Ellos realmente saben. Qué tan beneficioso puede ser para ellos. Abrir el intercambio de tibiacodes. Con criptomonedas. Ellos. Tendrían que controlar ese aspecto. O sea. Yo creo que. Habría ventajas. Y desventajas. O sea. Estás abriendo el. El juego. A un mundo cripto. Que es mucha gente. Mucho dinero. O sea. Ahí puede haber potencial. Para. Para generar dinero. Pero también. Hay aspectos negativos. Que hay mucha gente. Que viene. A farmear. Y hay gente que no le gusta. Yo. Opino que los farmers. No son algo negativo. En el juego. Como si. El farmer. Como tal. No es el. El culpable. En todo esto. O sea. A ver. Vamos. Porque. Para que. Los farmers vendan. Tiene que haber alguien que compre. Ahí hay una. Una dinámica. Que tú. Simplemente. No puede echar la culpa al farmer. Es otro tema también. El tema de los farmers. Porque. Hay mucho. Hay mucho rencor ahí. Mucha gente tiene rencor a los farmers. Simplemente. Son otro tipo de jugador. Que hay que entenderlo. Y aceptarlo también. No están quebrando ninguna regla. Vender dinero. Vender tibas coins. No es ilegal. Lo que es ilegal en el juego. Es ir al market. O al advertising. Y decir. Ey. Yo vendo cosas por dinero real. Eso es ilegal. Porque es sujeto a scam. O sea. Realmente el motivo de. Porque tibia no lo permite. Es porque si te estafan. En el juego. Tibia permitiendo eso. Pues. Pueden haber responsabilidades. Que si eso tiene que cubrir. Y entonces ellos dicen. Mira. Eso es ilegal. Pero tú realmente. Tú puedes venir. Y decirle a tu amigo. Mira. Dame. Dame. Que se yo. Dame 100 euros. Para el tafo al complejo. Y paga y la paga. O sea. Es que. Nadie te lo impide. O sea. Es legal. El hecho de. Hacer el trade como tal. El hacer el trade. No es ilegal. Ellos no lo prohíben. En ningún lado. Y eso. Si se leen las reglas de tibia. Leen el acuerdo. Eso no lo prohíben. En ningún lado. Así que. Es eso. Pues. Yo creo que. El tema de tibia NFT. Es un tema muy. Está así. Porque todo el mundo quiere hacer dinero. Ah. Mira. Yo juego. Y de paso hago dinero. ¿Cómo es eso? Explícame. Entonces mucha gente se mete por ese tema. Pero hay que saber que a veces puedes perder. Y hay que entender. Cómo es que funciona el juego. Para intentar sacar dinero. O sea. Yo por lo que veo aquí. En este kingdom swap. Yo lo que veo. Es que tú para sacar dinero de aquí. O sea. Tienes que invertir. O sea. Tienes que pagar una premia. Y para pagar la premia. Y cuesta unas tokens. Claro. Ya luego tú dices. Bueno mira. 20 CD. Me valen 2 millones de esto. O sea. Tú vas viendo aquí. Qué es lo que puede valer. Mira. Puedes convertir tu token en oro. Y si lo puedes hacer así. Pues viceversa también. Entonces. Ah. Mira. Tengo 10 KK. O sea. 10 KK lo convierto el token. Y me llevo el dinero. O sea. Realmente puedes sacar dinero. Sí. Pero también puedes perder. Porque. Hay que meter dinero. Entonces. Es eso. O sea. Decir que es un esquema Ponzi. Es que en teoría. Tiene que haber valor en el. En el juego. En el OT. O en lo que sea. Para que. Realmente no hablemos de esquema Ponzi. Porque esquema Ponzi. Es que. Bueno mira. Tú metes dinero. Y luego tú tienes que ver. Que los demás meten dinero. Para tú sacar también. Y el último que metió dinero. Pues es el que pierde. En teoría. Lo que. Es el esquema Ponzi. Es como. Estafa piramidal. Y eso. Eso sí es hasta ilegal. Eso. La gente puede ir presa con eso y todo. Así que. Mi opinión. Ese tiene NFT. Yo voy a decir. Que la idea de mezclar el mundo cripto. O sea. De unir el mundo cripto con tibia. Me parece una idea ingeniosa. Pero es un OT. O sea. Eso no va más allá de un OT server. Un servidor. Que vino uno y dijo. Bueno mira. Los hosteo aquí. Y listo. Hoy tiene NFT. Y es eso. Mucho cuidado con los hoteles. Ya saben mi opinión de los hoteles. Yo no los juego. Para mí suena es tibia. Pero. Algunos les gusta. Algunos. Les atrae la idea de jugar cosas diferentes a tibia. O sea. Que son. Basados en tibia. Pero. Obviamente tienen aspectos diferentes. Mucho cuidado. Y. Y nada. Es eso. Si tienen preguntas. Ahora mismo es el momento. Yo lo voy leyendo. Voy leyendo comentarios. ¿Lleva NFT? ¿NFS es similar a la venta ilegal de carácter? ¿Existe de hace años? Claro. Vamos a. Hablar de lo de venta de carácteres. Ahora que lo menciona. Mira. ¿Qué es el personaje que yo tengo aquí? Y texto. Esto es una. Cadena de datos. Es una serie de datos. Que también tiene una base de datos. En donde. Yo soy el que tiene acceso a ello. O sea. Yo. Con mi cuenta. Que hago login y password. Pues. Tengo una entrada. Que dice. Intexo. Level 1174. Con esta mina tal. Porque se lo dio tal. O sea. Esos datos que están ahí. En ese dato. Pues yo los puedo acceder. O sea. No son míos realmente. Porque. La compañía es la que tiene. El. La custodia de esos datos. Y ellos son los que me dan permiso. Para yo acceder a esos datos. Y yo entrar en Intexo. O sea. Realmente. Este char aquí. Es una lectura de una base de datos. Y que se refleja aquí. Ahora. El tema NFT. Sería que. Esos valores. O la llave. A esos valores. Pues estaría registrar en una blockchain. Es como. Mira. Tú metes aquí. Tu dirección. Tu clave. No sé qué. Tú tienes acceso a la wallet. Y pues bueno. Esa wallet puede acceder aquí. Pues mira. Si esa es la llave. Y tú abres tu chara. Así. Eso es lo que en teoría. Sería llevar al. El personaje. Como si fuera un NFT. Y realmente. El. Registrar el personaje. Pues. Lo puedes hacer de varias maneras. O sea. La tecnología NFT. La blockchain. Eso ya tiene su. Su cosa. Yo no voy a entrar ahí. Porque realmente. Es un mundo muy técnico. Y yo. Al 100% no lo conozco. Pero. En teoría. Debería funcionar así. Lo que pasa. Que bueno. Esto es una compañía privada. En donde ellos te dan el acceso. En función a la cuenta que tú tengas. Y. Ellos son los que custodian todos los datos. Es así. O sea. Llevarlo a NFT. Implicaría que Zipsoft. Sacaría. El. O sea. Ellos perderían. El. El control de muchas cosas. Porque si vas a meterlo en una blockchain. Ellos no tienen la libertad de modificar la blockchain. A menos que ellos sean los que la están controlando. Y los que la auditen. Y los que hagan todo. O sea. Los que autoricen las cosas en la blockchain. Ellos podrían eliminar cosas. O añadir cosas. Que. Que si. La tecnología la pueden hacer así. Si. Pero si lo que le tienen ahora. Les funciona mejor. Que son bases de datos. Gestionan todo así. Para que cambiar. Entonces. Tengan eso en cuenta. Que. El problema de. Yo le digo problema. Porque la gente que lo quiere ver. Así como un sistema blockchain. O sea. Que esto te hace en una noche. Va a ser un problema. Como hace Zipsoft. Para llevarlo allá. O sea. Sin perder dinero. De hecho. Ganando dinero. Pues si estás en lo mismo. No conviene emigrar. Nada. Porque gastar el dinero. Y a lo tonto. Con riesgo de que las cosas vayan mal. Eso me. Me gusta cubrirlo ahora mismo. El tema de. La completa de los chares. Que eso ya siempre existía. Y bien se les ocurrió. De esa manera. De meterse en el medio. Con el Charbazard. Y han generado. O sea. Todo ese mercado negro. Se movió al mercado de tibia. Porque. Vamos. Es más fácil. No tienes que estar vendiendo tu cuenta. Esperando 30 días. Para que te llegue una carta. Para que pagas de reca. Todo pasa por Zipsoft. Y pagas una comisión. Que ya la comisión se la pagaban. A los intermediarios. Que actuaban por fuera. Nada nuevo. Nada nuevo. La gente. Simplemente dijo. Bueno mira. Zipso lo hace. Más rápido. En el servicio. Tengo mi Char. Para que voy a estar. Yo dándome más la vida. Ahora por fuera. Zipso lo oficializó. Y. Ha sido un éxito. Para ellos. Y para nosotros también. Porque. Ahora. Podemos comprar chares. Sin estar preocupándonos. De si. El intermediario es fiable. Que si él está. Que si la carta. O sea. Lo han hecho bien. En ese sentido. En mi opinión. Porque. O sea. Ellos. Ellos llegaron. Y dijeron. Mira. Nos metemos en el medio. Y hacemos el dinero. Que los demás estaban haciendo. Con el producto. Que es de ellos. O sea. Yo eso no lo veo. Ni sucio. Ni nada. Más bien. Vería sucio. Los que estaban. Haciendo de intermediarios. Que ojo. Yo no los veo como tal. Pero. O sea. Si hay que. Que ver quién se estaba beneficiando. De las cosas de los demás. Eran los intermediarios. Porque ellos. Simplemente tenían reputación. Y aprovechaban la reputación. Que yo no lo veo mal. Ya lo digo. No lo veo mal. El. Los intermediarios. Eran necesarios. Había gente que. Simplemente surgió. Como intermediario. Porque tenía reputación. Lo hacían. Y ya está. Ganaban dinero. Y eso es lo que dijo. Pues mira. Lo retomamos. Es que. No fueron ni siquiera. Contra ellos. Ni nada. De hecho. Los intermediarios. Por ahí. Hay algunos. Que siguen haciendo. Ese tipo de cosas. Yo hago intermediación. Intermediación de ítems. Porque ítems. No es ilegal. O sea. A mí me han dicho. Mira. Puedes hacer intermediario. Una cuenta. No. No. Eso. Yo quiero ir por las reglas. Necesito estar. Haciendo esas cosas. Por fuera. De la regla de tibia. Pero un ítem. Un ítem. Hay ítem por ahí. Que todavía. A ver. Yo considero que eso. Ya no deberían haber intermediarios. Pues si me piden que haga una intermediaria. Yo lo voy a decir que sí. Porque. Bueno. A ver. No me cuesta nada. La verdad. Pero ya ahorita. Tú puedes vender un Ferum Brahat. Por más de un KKK. Mira. Mira este precio. Que está aquí. Y puedes poner. En una cantidad absurda. Así que. Es algo que. Los intermediarios. Están poco a poco. Desapareciendo en tibia. Pero sí. Van a existir unos cuantos. Por ahí. Que van a necesitar. Ayudas de intermediario. Porque. Hay cositas. Que la gente quiere hacer. Por fuera. Que no están realmente. Permitidas en tibia. Y hay gente. Que está dispuesta a hacerlo. Así que van a seguir existiendo. Y es eso. Pues yo creo que. Con eso cubrimos. El tema. Del Charbazar. Y los NFT. ¿Cómo podría ser un Charbazar. Un NFT. Que me parece interesante. También. Pero. Como le digo. Eso simplemente no le conviene. No le conviene. No le conviene.